Música Música Dios mío Dios mío, lo que pasa a uno por esta bendita mujer Dios mío, tiene uno que venir a molestar Música 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 Rafa, es colazo Música Oye, me da vergüenza, mano Música Ya, yo no aguanto ya Problema con la mujer mía Colazo, mira, desde la universidad Te lo dije, cuando tú estabas estudiando química Y ella agricultura Te dije, ustedes no machean Ustedes no hacen química, colazo Yo pensé que iba a ser la mujer de mi vida Pero que mujer de tu vida, hace 10 años Que tú estás con esa mujer, y a cada rato Tú andas con esa maleta a rastro, que te fuiste de la casa Pero yo creo que ya esta es la última vez Coño, pero ya que sea la última vez Ya, tranquilo, vete, vete No, no, espérate Fue que discutimos, y fruto de esa discusión El dueño de la casa nos quitó la casa Ajá Entró, escuchó los golpes, la cosa Entró y nos pidió la casa y se la vimos la casa Bueno, bien, bien, eso está bien Ya, si ustedes no pueden estar juntos, colazo Oye, si ustedes no pueden estar juntos Ya, eso es lo mejor que hacen Es que yo no sé Espérate Crimelia Amor, pero la... Ya está bien, yo voy ahora No te pude Si, está bien Pero la... Tranquila, espérate Crimelia Yo no sé qué es brujería Peleamos, nos juntamos Peleamos, nos juntamos Que no se llevan bien ya Lo mejor que ustedes hacen es separarse Vete mientras tanto donde tu mamá O donde una hermana tuya Y tranquilo hasta que... No, aunque donde mi mamá No tengo confianza que yo le tengo a ella Pero bueno, ya Espérate Espérate Yo voy ahora que estoy hablando Con una persona quinta y media Yo te llamo Si te necesito A la única persona que yo le tengo confianza Para ver si tuviera títula Que somos amigos de tuyo ¿Cómo así? Pero son por quince días o algo No sé para estar ¿Qué es lo que tú quieres? Que me deje por lo menos en tu casa por quince días Que te deje entrar en mi casa Pero tú te estás volviendo loco Pero tú crees que mi mujer me va a permitir Que yo te deje Pero Rafa ¿Y tú le vas a hacer más caso a tu mujer que a mí? Que soy amigo tuyo No, porque es contigo Que yo duermo Con ella que yo duermo Dios mío Es ella Acuérdate Que la pareja cuando se acuestan Se levanta Tú sabes que tú Y me va a dejar la calle Tú a mí Porque tú quieres que yo haga Pero porque son por quince días Que yo me voy en quince días Pero como yo te voy a llevar Para mi casa por quince días Con mi mujer ahí Yo voy hasta en la misma habitación Que usted se va a contar Ayúden otro lado Si pero que allá se escucha Ay dios mí Bueno Déjame hablar con ella A ver Nosotros somos dos Nosotros somos una pareja Trata en el piso Lo hago Primedia ven acá Pero bueno me oyó ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que te pasa a ti? La comida está servida en la mesa desde hace rato Saludos amigo de él Sí Yo soy Ernesto Sí mi amigo Colaza Eh... Colaza ¿Con quién? ¿Cómo fue? Colaza Colaza comienza a terminar Colaza ¿Cómo yo digo? Mira, 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 ya va La comida está servida en la mesa de mi casa Y tú sabes que yo con la comida soy muy delicada No, yo sé, cuando tú me pones el plato ahí y yo no me lo como, tú te pones brava Sí Yo soy muy delicado comiendo también Sí, yo soy muy delicado comiendo también Sí, yo soy muy delicado comiendo también Sí, yo soy muy delicado comiendo también Dele a verano Dele a verano A mí no me va a gustar los granos River Mira, mi amor La mujer lo votó de la casa Y entonces él anda buscando dónde quedarse unos días Y yo le dije que voy a hablar contigo a ver si... Ah, ok, mira El... ese edificio no El de allá hay una pensión Uy, ¿qué pensión? Si yo tuviera cuarto voy a ir para pensión No, mi amor No entiendo Debe de quince días Ya va, ya va Que ahora sí estoy como cayendo en el asunto Que tú quieres al ojo en mi casa No, 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 no No, al ojo no ¿Quién al ojo? Al ojo no Yo... Yo no quiero al ojo de él ¿Qué voy a hacer con...? ¿Qué voy a hacer con un ojo? Esa vecina Brenda siempre Mi amor, óyeme qué es lo que te estoy diciendo Ajá Colaste, mi nombre Yo... él es colaza Colaza, ve Colaste Yo... le voy a ofrecer quince días mi casa No hombre, es que tú sabes que no Tú sabes que yo con mi privacidad soy muy delicada A mí me gusta andar en panty y en brasier A mí me... entonces no Eso no es nada Eso a él no lo mortifica O sea que a ti no te importa que otro tigre de la calle venga y me vea a mi desnuda No, pues sí, sí, pero que él no, él no, él no Él te ve y él como que no vio nada Entonces te pasa... no, 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 no Él no te va a ofrecer en eso, dale quince días nada más en la casa mami Ay Dios mío, preocupe... El que no puede salir en cuero sienta ya soy yo, porque si me veo... Y usted me pone re todo ese tamaño, Dios mío, mira, yo te voy a decir una cosa Quince días nada más Sí, así mismo Ni más ni menos Ay, gracias, señor Ve, ve, ve Gracias Y tiene que entender que en esta casa hay reglas, hay normas, hora de llegada y hora de salida Sí, eso sí Gracias, eso sí No, pues entonces nada Me siento feliz Eh, déjame ir a buscar mi maleta ¿Cómo? ¿Y esta no es tu maleta? No, esa es la de una mujer mía, la mía yo la voy a buscar ¡Mírala aquí mío por tu maleta!